Miren, primeramente somos productores en pequeño, lecheros, y nosotros lo que fuimos a reclamar es que no se nos ha pagado. La semana pasada se acordó que fuera el viernes, porque ya nos ha aguantado dos semanas, y no nos deben nomás dos semanas, ya van a ser cuatro semanas. Y no estén contando mentiras, en México dicen que no nos deben un cinco, que se pongan de acuerdo. Y en segundo lugar, nosotros somos proveedores de liconza, y aquí están metiendo unos diputados, se están metiendo unas gentes de partidos, que ni siquiera saben lo que es una vaca, lo que es un lechero, lo que es sufrir, porque no se le paga a uno, y echándole la culpa a terceros. Aquí no tiene nada que ver el gobernador, y no soy de su partido, no tiene que ver el ingeniero Almeida, que es buen amigo, y él sí nos ha ayudado con pasturas, nos ha apoyado, pero hasta ahorita, con mis padres que nunca nos han citado a hacer actos violentos, no somos buen hombre de un partido, ni somos porros, ni grupos de choque, somos productores de leche, somos terremoteros, somos agricultores. Y si quieren venir a informarse, aquí estamos a la orden, ahí por supuesto les de mi nombre, pero que no se hurlen de nosotros. La vez pasada quedó muy seguro el señor Cañas de pagarle a los productores de leche, sí. Ahí andan que tienen demandas, que las metan las demandas, no tenemos miedo. Nomás que acuérdense que nosotros podemos meter demandas también por fraude agropecuario. Por fraude agropecuario, porque no nos están pagando, donde hay reglas de operación donde el pago es por semana. Y es nuestro producto, que entiendan ellos, ellos serán representantes de un partido y tiene dinero ese partido. Serán senadores, senadores chapulines, serán diputados, tienen un sueldo. Que se dice honorable, Cámara de Diputados, honorable quiere decir que no deben de cobrar, que son para servir a la patria, servir a la gente. Pero ellos tienen un sueldazo, viven bien su familia. Nosotros si no comen las vacas, no comemos nosotros. Ya nos deben todo el mes de noviembre sin pago. Y estamos hablando aquí, que no estén diciendo que tantas cantidades de gente y todo. Si fueran realmente 3 mil productores en la cantidad que están marcando ellos, serían más de 100 millones de pesos los que debieran ahorita. En la zona nosotros estamos reclamando de la cantidad más o menos que son 17 millones 696 mil pesos, casi son 18 millones por semana. Lo que nos deben a todos los productores. Y en lo cual la señora, ah perdón, no le he de decir una señora porque se enoja, ni señorita, ni licenciada, ni Berta debe ser licenciada, licenciada. La licenciada tiene que decirle porque se ofende. Ahí si se fija, ahí dice una de las gentes que dejen ya el gobernador Almeida estar atacando al gobierno estatal. Hasta eso ni siquiera, ni siquiera dicen gobierno federal, gobierno estatal. O sea, están inventando tantas mentiras que no jueguen ahorita con nosotros. Nosotros no nos interesa la política, nos interesan nuestros pagos. Que nos lleguen en tiempo y forma. Que se cumplan las reglas de operación de pago por semana. Tenemos menos de 30 vacas. Había mesas de trabajo por lo mismo que los pagos llegaran en tiempo y forma. Si el país no tiene liquidez, es más que hay un presupuesto que no se puede tocar. Y ese presupuesto está aguardado para pagarle a la gente su precio de garantía de 820. En lo cual nos exigieron que estuvieran registrados en Hacienda con la firma electrónica. Nos pidieron unos mentados códigos. Hemos cumplido todo lo que nos han dicho. A nosotros que no nos embarran en la política federal ni estatal. Si realmente quieren ayudar al productor, al agricultor. Si hubieran metido la bola de cobardes a defender el agua de Chihuahua. Ahí hubieran dado la cara. No le echen la culpa al pobre ingeniero Almeida. Otra pobre gente que sí se han metido a ayudarnos a nosotros con pasturas. Oigan, no bien. En ningún momento ellos han pedido que nosotros sirvamos de grupos de choque. Porque nosotros no sirvimos de grupos de choque. Somos trabajadores de campo. Es lo que sabemos hacer. Y si para llamar la atención desparramamos este árbol, sí es cierto. De que el señor Cañas estaba burlando de ahí de la gente y estaba diciendo eso. Eso fue lo que ocasionó eso. Algo imprevisto. Pero fue realmente la desatención que tuvieron para nosotros. La señora alcalde nomás estuvo atacándonos. Tenemos todos los audios. Y en los cuales ella que se comprometió a tener 80 millones de pesos para este viernes. O sea, para mañana. Ahí vamos a ver quién miente. Ese fue el acuerdo al que llegaron, señor. Sí, señor. Y la tenemos grabada. Y la tiene grabada la prensa. Y lo más triste de todo es que cuente mentiras esta señora. Y se lo comprobamos porque tenemos grabado el personal y el de seguridad que cuidan la empresa. Y ahí les hicimos ver que se entregaban las oficinas porque ya conocemos la maña que tienen ellos de ir a hacer destrozos. Y se nos la culpa a nosotros. O las broncas que traigan entre la política estatal y ellos son broncas de ellos. Ahí se comprobó cómo estaban los pisos sucios de estiércol. Cómo estaban unas mamparas con una que otra mancha y se notan en las fotos. Entonces, nunca, nunca se tocó el equipo de cómputo, como dice ella. Nunca. Y lo comprobamos porque ahí estaba la gente. Revisaron los equipos de cómputo. Revisaron los teléfonos. Las papeleras. Los estados. Está el agua. El agua que nos pusieron, agua purificada, para que nos quedaron en la noche. Allí está todo en regla, comprobado, tomado video y con testigos. Y ellos hicieron su buen trabajo, decir, no falta nada, señor. Si quieren quedar, adelante, no, señor. No, no, no. No queremos que les vaya a faltar nada. Nosotros somos gente decente. Y si quieren de demandas, podemos meterles una demanda por fraude agropecuario. Que está bien castigado en Chihuahua. Porque esto es un fraude. Al momento que le dicen, yo te compro la leche, es porque me la va a pagar. Señor. Y al momento. Luego de esta situación que se presentó y de estas declaraciones, ¿qué va a hacer el sector social? Pues si no nos echan a la Guardia Nacional, pues nosotros seguimos presionando porque nos paguen. Pero nos están amenazando con demandas federales. Lo que no han hecho ni siquiera para defender a la pobre gente de la sierra. Lo que no han hecho para defender a la pobre de Jessy que asesinaron. No le han dado salida. O sea, no han podido quitar a los tres pobrecitos que ahí los tienen golpeados y metidos en todos los cuarteles. Y los tienen para arriba y para abajo. Y las pobres madres de familia llorando por ellos. Ahí es donde deben entrar las demandas. Ahí es donde deben entrar esos diputados, esos senadores. A defender al pueblo porque fueron puestos por el pueblo. Defender a esta pobre gente de nosotros, productores de leche, que de eso vivimos. Ahí es donde a mí me gustaría. No tenemos necesidad de ir nosotros. Nos vamos arriesgando el coronavirus. Nosotros no tenemos semana. Nosotros trabajamos de día y de noche con nuestras vacas. Nosotros somos felices con nuestros animales. A nosotros no nos interesa su cochina de política. Somos antipartidistas por lo mismo. Lo que queremos es que nos regresen ese procampo, que nos regresen ese progán, que nos regresen eso de concurrencia. Para seguir con nuestras actividades y estar a la vanguardia con nuestra calidad de la leche. Eso es lo que estamos pidiendo. Pero que se entienda una cosa muy clara. Nosotros vamos a seguir exigiendo que nuestros pagos se paguen en tiempo y forma. Y yo pienso que si eso es un delito, pues nos vamos a la cárcel. Reclamar lo que es de nosotros, lo que nos deben. Y le aclaro un punto. Los de México dicen que no tienen dinero. Los de México dicen que no nos deben ni un cinco. Y esta señora dice que nos deben una semana. Y otro nos dice que nos deben dos semanas. Nos deben todo el mes que va de noviembre y parte del otro. Y no nos han pagado. 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 Gracias por ver el video.